Buenas tardes, estamos reunidos para llevar a cabo la presentación de aperturas de oposiciones de la Administración Pública Nacional, número L1.0.0.9.1977.1979.1921. En la ciudad de Durango, duramos, siendo las 13 horas del día 7 de diciembre de 2021, nos encontramos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Cispe Durango, ubicada en Red River, Paparropa, 1.22, traccionamiento de Alegre, Código Postal 34.110. Preside el acto, un ingeniero Ricardo Manuel García Alanzo, director de obras del Centro Cispe Durango, un servidor, interviene, licenciado Gustavo López de Navas García, jefe de los datos jurídicos, buenas tardes a todos. Ingeniero Francisco Cabrera Ortiz, en don, jefe del Departamento de Contrastes de Estimaciones. Buenas tardes. Ingeniero Francisco Mila Blanco, residente del Plan de Conservación de Carreteras. Buenas tardes. Ingeniero Oscar Renero Sanzo Carrasco, residente del Centro Cispe Durango. Buenas tardes. Motivo, llevar a cabo la presentación y apertura de las composiciones en relación a la Dirección Pública Nacional, número L8-01977-79-2021, relativo a la conservación regional de tramo en 336.30 kilómetros de la zona de San Juan del Río, de la Red Federal Libre de Viaje en el Estado de Durango. Procedemos a firmar la actual actuación de los pacientes, el cual ya conocemos, y por tratarse de una licitación electrónica, ya hemos descargado las propuestas y elaborado el acto de presentación y apertura de las posiciones, la cual la denuncia en el lugar. Muy bien, acta de presentación y apertura de las posiciones, que se formula como fundamento lo establecido en el artículo 37 de la ley de los pacientes y servicios relacionados con las mismas en adelante de la ley, que el artículo 60 del reglamento correspondiente a la Dirección Pública Nacional, número L0-009-977-79-2021, relativo a la conservación regional de tramo en 336.30 kilómetros de la zona de San Juan del Río, de la Red Federal Libre de Viaje en el Estado de Durango. En la ciudad de Durango-Durango, siendo las 13 horas del día 7 de vigente de 2021, ya como vemos, dispuesto a la ley, en sus artículos 26, 27 y 79 de la ley, así como en 59 de los tribunales de los pacientes y servicios aplicables, se reunieron la sala de hecho con presentación de Durango-Durango-Cita, en la ley del mismo programa, número 222, la acción de la ley de la ciudad de Durango-Durango, los servidores públicos y observadores eternos, cuyos hombres y representaciones y firmas duran por ciento de las redes de la ley de la Universidad de La Vidaup Gracias. 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 En la lectura del acta de disminución y apertura de proposiciones de la Administración Pública 79, estamos por cumplir el presente acto. Gracias.